Para esos amores bebidos Y luego se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? Dime por qué ¿Por qué será? Que los amores bebidos no vuelven locos tan fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tenemos cosas tan diferentes ¿Por qué será? Dime por qué ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos ponemos vivos ¿Por qué será? Dímelo, dímelo ¿Por qué será? Si es la verdad Oiga por el cielo La tinta me cantó Que nada más me importa Nada ni nadie Si tenemos sueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo a la hora de amarse Esos amores Esos amores tienen un encanto que nos da fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada Dice lo que hará Dice lo que hará ¿Por qué será? Dime por qué ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores tranquilos ¿Qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dice lo que será? Dice lo que será Dice lo que será ¿Pues querer? Dice lo que será? Dice lo que será Dice lo que será Dice lo que será Que lo prohibido es más fuerte, es más rico Cuando los amores prohibidos son más intensos Que lo permitido Cada vez que se pase el amor Es demasiada porción Cuando los amores prohibidos son más intensos Que lo que hiciera Será, será, será ¿Por qué será? Yo siempre quiero estar contigo Oh, yeah Cuando el amor Sí Cuando es prohibido es más rico ¡Pero qué rico! ¡Vos a los carranos! Porque el amor Sí Cuando es prohibido es más rico Así que lo saca bien ¡Baila! Porque el amor Sí, sí Cuando es prohibido es más rico ¡Pero qué rico, bágalo! ¡Esos verdades! Porque el amor Sí Cuando es prohibido es más rico ¡Pero qué rico, bágalo! ¡Pero qué rico, bágalo! ¡Pero qué rico, bágalo! ¡No, qué rico! Cómo baila bien, porque el amor, cuando es prohibido es más rico Si tú trabajas por mí, tú te lo haces porque qué importa Ahorita vamos a hacerlo, y vamos a verlo Según un segundo, y vamos a hacerlo Y ahora, vamos a hacerlo bien rico Vamos a hacerlo bien suave, bien alto Y vamos a verlo, y vamos a verlo Y vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo, que rico Vamos a verlo, y vamos a hacerlo, bien suave, bien rico, bien alto Y vamos a verlo, y vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo Y vamos a verlo, y vamos a hacerlo Eso es No, 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 no Y vamos a verlo, y vamos a hacerlo Y ahora, vamos a hacerlo Gracias Y vamos a verlo, que abraza lo Y vamos a hacerlo, con la cintura bien dura Y vamos a verlo Y vamos a verlo Y vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo ¿Por qué será? Muy bien En la voz de Carita Franco